Música Entramos lleno en materia informativa, entramos lleno en materia de análisis, estamos por la escuadra, estamos en Onda Mezquita, televisión, en el preámbulo. Lo hemos presentado a la mesa que tenemos hoy, como siempre, mi fiel escudero, Rafael Sedano, y hoy invitado de lujo el presidente del Córdoba, Carlos González. Carlos, antes de empezar de lleno a analizar todo lo que está ocurriendo al Córdoba, pues tengo preparado unos test de respuesta corta para no dilatarnos mucho en el tiempo, que sean preguntas que contesten si no o con una nota. ¿Se atreve? Yo el carré de conducir ya me lo saqué. Perfecto, pues por eso va a aprobar seguro. Pero, nota global de su temporada en el Córdoba, por eso de que el día 22 deja la presidencia, ¿qué nota se pone Carlos González? ¿En qué? ¿En el global? En el global, nota global. Ahora pasamos a la asignatura. Bueno, eso está feo que lo diga yo, ¿no? Lo tendrán que decir otros, pero como no lo dicen lo voy a decir yo, ¿no? Sobresaliente. Un sobresaliente. Y por bloque, ¿notas en lo deportivo? Sobresaliente. ¿En lo económico? Matícula de honor. ¿Y en lo social? Sobresaliente. ¿Se siente valorado, se siente valorado por Córdoba y por la ciudad? Mucho. ¿Y cree que ha hecho más de lo que se le reconoce? No. ¿Cree que con un presidente cordobés don Carlos González tendría menos crítica? No. ¿La afición en el último partido en casa le gritó que se marchase? ¿Le dolió? No. ¿No le dolió que la afición le gritase González Betellán? No. ¿Se ha expulsado a gente del estadio por gritar González Betellán? No. ¿Ni los que lo han anunciado en Twitter están engañando? Yo es que no tengo Twitter ni lo veo. ¿Entiende que se le critiquen decisiones que ha tomado? Sí. Retrospectiva reciente. Comenzamos justo hace un año. ¿Se arrepiente de no haber hecho solo un fichaje en enero? Yo es que no hice ninguno. ¿O el Córdoba? ¿Se arrepiente de que el Córdoba solo hiciera un fichaje en enero? Eso fue una responsabilidad del entrenador de aquella época y del director deportivo. ¿Y sabiendo que Florín se iba a la Eurocopa, Oltra y Emilio no le pidieron ningún fichaje para suplir esa posible baja futura? Ninguno. ¿Con un poco de esfuerzo económico el Córdoba estaría en primera división este año? No. Va a estar con el mismo esfuerzo económico que tenemos. ¿Se arrepiente de haber dejado escapar a Florín, a Chisco y a Fidel? No. ¿Es mejor esta plantilla que la del año pasado? Son distintas. ¿Una plantilla para subir a primera? Sin duda. ¿Y quién ha confesionado la plantilla? Esa pregunta es graciosa, pero la han confesionado el señor Oltra y el señor Vega. ¿Oltra y Vega los que han confesionado completamente la plantilla? Completamente, menos un caso, que lo traje yo, que es Guille Donoso. ¿Está contento con la labor de Emilio Vega? Estoy encantado. ¿Y es Emilio el que propone a Carrión? Sin duda. Y si no, se lo preguntáis a él. Y en el comunicado que saca el Córdoba, que emite el Córdoba, indicando que Carrión iba a ser ya el entrenador hasta final de temporada, ¿no es cargar de responsabilidad a Emilio Vega? La que tiene y por la que cobra. ¿Le han pedido fichar ya por David? No. ¿Y para el mercado invernal? Está viendo Luis Carrión, que es el actual entrenador de Córdoba. ¿Carrión y Emilio Vega? Entiendo que sí, claro. Carlos González, ¿cree que hace falta fichar? Yo creo que hace falta lo que digan los técnicos, que son los que saben. ¿Y por puestos cree que hay alguna deficiencia? Ninguna. Peña y agrupación, ¿cuál cree que ha sido su labor con el mundo peñístico? Pues fantástica, ¿no? No tengo la sensación de que en tema de... Sondra hay un dato que es objetivo, todo lo demás es valorable, ¿no? Que cuando yo llegué llegaban unos 8.000 socios, de los cuales 1.000 eran regalados, y ahora somos 10.000 con ningún regalo. ¿Se marcha del club el día 22? ¿Seguirá ligado al Córdoba de alguna manera? Sí, porque soy el más emocionista. Profetario. ¿Y en el consejo estará? No. ¿Ni si su hijo se lo pide? Tampoco, no me lo ha pedido hasta ahora, ella lo tiene confeccionado, y si me lo pide, vamos, que no lo va a pedir, no aceptaría ningún caso. ¿Y el nuevo presidente tendrá vía libre o usted como dueño sí que tomará decisiones? ¿Decisiones en el día a día del club y en lo...? Sí. Yo solamente evaluaré a final de temporada el resultado económico y deportivo del club, como hace cualquier propietario de una compañía, pero nada más, ninguna más. Rafael, balance deportivo de Carlos González. Vamos a ver. Yo le hablo un poquito más harto que el presidente. Yo se le he entendido perfectamente. Este señor está en Córdoba, compra el club, porque no hay nadie en Córdoba que compre el club, ni personas ni empresas. Eso es lo primero. Lo segundo. Se encuentra un equipo en ley concursal. Lo saca de la ley concursal. Aquí, todos los presidentes, y yo he trabajado con casi todo desde el año 54, que yo tenía 12 años y salía de cohe balones, y he trabajado con multitud de presidentes, aquí nunca se ha hablado de ascensos hasta que llega este señor. Aquí se ha hablado de 50 puntos y nos vamos a las tendillas a aplaudir y a cantar. Yo he visto entrenadores íntimos, amigos míos, que he trabajado con ellos, el mismo Lucas Arcarat, que me ha dicho, el que oiga yo decir, aquí más de 50 puntos no juegas. Aquí, tuvimos al borde de ir a segunda vez, si un futbolista del Cádiz nos falla un penalti contra el Hércules de Alicante, en Alicante, nos metemos en segunda vez. Aquí no bajamos en segunda vez en Getafe, y no voy a decir por qué. Aquí no bajamos en Leganés, y no voy a decir por qué. Porque hay que demostrarlo. ¿Eh? Hay que demostrarlo. No, no lo voy a decir. Por eso que quedemos. Si no habría que ir a los tribunales. No, tampoco. Entonces... Lo podrían llevar. A ver, por eso. Pero no lo voy a decir. Entonces, llega aquí, jugamos dos fases de ascenso a primera división, estamos un año en primera división, y bajamos porque realmente... No, 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 perdona, Rafael, hemos jugado tres. Bueno, tres, dos fases de ascenso. No, tres. Tres, tres. Porque una se subió, la primera del primer año con GEME, y esta última. Un ascenso a primera división más esta, del año pasado más la primera. De cuatro años que hemos estado en segunda, tres fases de ascenso. Se juega, y hay un tema muy... Y no te olvides del B. No, 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 es que no, es que voy a decirlo ahora mismo, es que voy a decirlo ahora mismo, es que voy a decirlo ahora mismo, aquí ha habido dos presidentes que quitaron al B, no voy a decir los nombres. Uno se lo llevó... No vas a decir nada, profesor, hay que mojarse. Bueno, uno se lo llevó, uno porque ha muerto, se llama Ricardo Misur, ha muerto el pobre que en paz descansa. El otro, con respeto hacia él, se llevó el equipo a Cabra, con el nombre de Cabrenseco de Fútbol. Que allí hubo Toni, hubo Ortega, hubo Escalante, hubo esto, etcétera, y este señor se dedica, en su mandato, a meter al equipo dos veces en segunda vez. Una categoría complicada, una categoría difícil, una categoría cada vez más complicada porque juegan más futbolistas veteranos, y lo mete en segunda vez, a la altura de un Castilla del Madrid y a la altura de un Barcelona. Voy a decir un dato, solamente cuatro equipos de segunda división que tengan el filial de segunda división, que son el Levante, el Mallorca, nosotros... Entonces, yo tengo que estar de acuerdo en la política que ha llevado deportiva, porque esto no me lo estoy inventando yo ahora, esto es que está ahí, es que estos son datos, es que esto es estadística. Rafael, póngale nota al presidente, él se ha puesto un sobresaliente, usted se lo ratifica. En deportivo, lo deportivo, el mejor. Carlos, ¿ha sido difícil esta andadura? No, ha sido gratificante, no, hemos aplicado criterios que tenemos que aplicar, y por lo tanto, lo único que hemos hecho es lo que hemos hecho todavía con las empresas que hemos tenido. ¿Y por qué se ha puesto fecha de caducidad? Yo me tenía que haber ido en junio, porque yo creo que todo el mundo se tiene que ir. En este país estamos muy poco acostumbrados a que la gente se vaya, hay que echarles, no, 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 mire usted. Yo me quería ir en junio por un problema que hubo, por un informe que se hizo mal, tuvimos un problema, yo no quería dejar ese problema a los que viniesen. Una vez resuelto eso... ¿Estará solucionado? Sí, 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 el día 22 de diciembre en las juntas racionistas se aclarará y se dirá y está todo ok con el consejo y tal, ¿no? Pero eso fue un informe que se hizo por parte de los auditores que se aplicó un artículo que no se tenía que aplicar. Hablamos para los que, es algo conocido, pero por el reparto de dividendos, que hubo un error... No, porque se aplicó un artículo que era, nosotros hicimos un pago a cuenta y se aplicó el artículo de pago de beneficios. Pero ahora lo vamos a sustanar y se van a repetir los beneficios y tenemos el plácito de todo, como no puede ser de otra forma. Hablamos de planificación, me ha comentado en el test que no se arrepiente haber dejado salir a Fidel, a Chico, a Florín, ¿por qué? Y porque sí. ¿Cuarenta goles? ¿Cuarenta y dos? ¿Cuarenta y dos goles entre los tres el año pasado? Fueron los artífices de que el equipo también se metiera en el play-off de hacer eso, porque siempre se miran los goles. ¿Y cree que se han suplido bien esas bajas? Porque, vale, no se arrepiente de que se hayan marchado, pero... ¿Y lo que ha llegado tiene el nivel de lo que se ha ido? Sin duda. Sin duda. ¿Rafael opina así? ¿Qué ha dicho? Que los que han llegado suplen el nivel de los que se han ido. No, no, porque Andone es muy complicado suplirlo. Pero Andone, ¿cuándo lo vemos? ¿Cuándo valoramos Andone? ¿Eh? ¿En junio, que era un desastre que tenía una delantera de segunda vez? No, no, para mí nunca es un desastre, ha metido 21 goles. No, no, lo ha metido el día. Se metió en play-off de ascenso. No, perdón. Era una delantera de ascenso. Perdón, perdón. Se metió en junio, ¿no? Sí. Vale. Yo digo que en agosto del año que Andone se queda en el club... Pero en primera fue, en primera lo hizo bastante bien para ser un jugador que se quedase en el club. A Cisco se le llamaba Cisco JB. A Fidel se le ha pitado el año pasado todos los partidos. Se le ha quitado el entrenador. Sí, pero los números están ahí. Muy bien. Pues vamos a ver el 30 de julio los números de esta play-off. A mí los números no me preocupan nada, porque ¿con cuántos goles ascendimos? Lo único que entre los tres... No, no lo recuerdo. Pero mucho menos, ¿no? Entre los tres... El año pasado, estos tres señores, con los cuales tengo una magnífica relación y estoy muy agradecido, metieron 42 goles. Pues yo sigo en segunda división, perdón. ¿Y ve que este equipo es un equipo aspirante a primera división? Pero no lo digo yo. Si eso ya, gracias a Dios, no hace falta... Yo no he dicho este año ni una sola vez que nuestro objetivo es el ascenso. ¿Cuál es el objetivo del Córdoba? No, el objetivo está ya marcado. Está marcado por el fútbol español. Nosotros somos un grande de segunda. Y, por lo tanto, los grandes de segunda tienen que hacer lo que tienen que hacer, que es ascender. Pero en ese grupo hay cinco o seis equipos. Y son tan cientos en tres. Pero nosotros ya no tenemos que decir... Eso se tuvo que decir para situar, junto con el juego que hizo el Córdoba y las clasificaciones, al Córdoba en el lugar que se merecía y que nunca ha estado. Porque cuando se dice... Bueno, es que ahora la competición puede beneficiar al Córdoba. Pues que me digan, en los últimos 40 años, antes de llegar yo, ¿cuántas veces ha quedado sexto el Córdoba entre los seis primeros? Ninguna. Sí, yo creo que deportivamente... No, no, perdón. Ninguna. Entonces, nunca hubiesen jugado al play-off. Porque para jugar el play-off hay que estar entre los seis primeros. Siete este año. Bueno, y en el año que ascendimos también. Pero hay que estar entre los seis primeros. Bueno, pues el Córdoba, la mejor clasificación que tuvo en los últimos años fue el décimo. Y se celebraba. El décimo, el décimo, porque Las Palmas vino con los juveniles, porque si no, desciende. Pero parece que estaban tan cerca que le quedaba ganando, se podía descender. No, pero digo que cuando se dice que al Córdoba actual le ha beneficiado la competición, yo digo que para los anteriores, para jugar el play-off tenían que haberse quedado entre los seis primeros. Pero a lo mejor según esas competiciones, que no subía hasta el sexto, a lo mejor la competición hubiese tenido otro devenir. ¿Qué devenir? ¿Devenir qué? ¿Qué me quiere decir usted? ¿Que los jugadores dejaban de jugar porque no tenían ese objetivo? Cuando ya estaban, cuando los tres primeros clasificados estaban ya casi asegurados, la competición era aburrida. Y había mucho desvirtuamiento. Pero, perdón, ¿usted qué me está diciendo? ¿Que los profesionales dejan de cumplir su obligación? No, pero empezaban a salir canteranos los jugadores. Los equipos al final de las temporadas aprovechaban ya para mirar a la siguiente. Muy bien, pues nosotros ascendimos jugando con más de ocho. Si nadie está negando el éxito del Córdoba deportivamente. No, no estoy negándolo, estoy puntualizando. El ascenso del Córdoba se produce con 18 fichas profesionales, 18, y jugando los canteranos como Frank, que el día 31 de enero se tuvo que llamar a las 12 de la noche para que firmara porque éramos 17 profesionales, Bernardo, Espejo, Galvez, Mendy. Toda esa gente jugaron muchos partidos en el año de las noches, y hablamos de canteranos. Y ayer ganamos con varios canteranos. Sí, nadie lo está negando, Carlos. No, sí se está discutiendo porque muchas veces se dice que la competición ha hecho que tal. Y mire usted, y los derechos de televisión también. Derechos de televisión de este año. Carlos González está súper contento con la plantilla que tiene y cree que puede lograr el objetivo de estar entre los grandes de la categoría. Que no es mi objetivo, que es el objetivo del Córdoba. Por eso, el objetivo del Córdoba es estar entre los cinco grandes de la categoría seis grandes. De ascender es. De ascender. El Córdoba, de aquí hasta que lo consiga, el fútbol le situará en la condición que está, que es uno de los grandes de segunda y tienen que ascender. Que luego lo consigan o no. Eso es otra película. Bueno, pasamos a otro tema. Tema de Ciudad Deportiva. ¿Cómo está actualmente? Bueno, vamos a ver un vídeo para también poner en aviso a los telespectadores. Vemos un vídeo, hacemos una parodia de lo que le está pasando a la ciudad con la Ciudad Deportiva. ¡Anda! ¡Una zanahoria para guisar rabo de toro! ¿De quién coño son estas tierras? ¡Adiós, pongo por testigo! ¡Adiós, pongo por testigo! ¡Que quiero enterarme de quién es todo esto! ¿Será de Rafael Gómez? ¿Será de Carlos González? ¿Será del grupo Tremón que lleva premios? ¿Será del Banco Popular? ¿Será del Ayuntamiento? ¿O acaso de Amancio Ortega? ¡Adiós, pongo por testigo! ¡Que no pararé hasta enterarme de quién cojones es la Ciudad Deportiva! ¡Adiós, pongo por testigo! muchas veces con algunas temáticas blanquiverdes. Carlos, ¿cómo está el tema de la ciudad deportiva? Ahora mismo, con Tremón, ¿sigue esa demanda de desahucio impuesta para que abandonéis la ciudad deportiva? Bueno, él no nos puede imponer nada. Él puede interponer que lo ha hecho una demanda. Y luego será el juez el que determine. ¿Ha interpuesto que siga adelante? No, 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 sigue adelante. Ellos han interpuesto una demanda, pero también la ha interpuesto ahora en el 2000. ¿Y de quién son esos terrenos? El Córdoba que sabe al respecto, ¿cómo está el asunto actualmente? A nosotros nos pone una demanda Arenal 2000 para que abandonemos la ciudad deportiva. Y nos pone otro Tremón, pues lo primero que tendremos que saber es de quién es la ciudad deportiva, ¿no? ¿Y el Córdoba ha invertido en esta ciudad deportiva sin saber de quién es? Pero si es que no hay ningún problema, vamos a llegar a un acuerdo. Ahí o se va, según Pedro, el vicealcalde de la ciudad o el teniente alcalde, teniente alcalde, sí. Dijo claramente que os hacía ciudad deportiva o no se hacía nada. No tenemos ninguna duda de que vamos a llegar a un acuerdo. Estamos viendo imágenes de la ciudad deportiva. ¿Cuánto cuesta un campo de césped artificial? Esos campos que usted ve ahí son los mejores campos que hay en fútbol artificial, los más grandes de España. Tiene la denominación FIFA Pro 4, con lo cual se podría jugar una final de Champions. Tiene unas dimensiones de juego de 105 por 70, brutales. Y un césped artificial el mejor que hay ahora mismo. O sea, eso que hemos hecho ahí, que queda muy bonito así y esas imágenes a ver si nos las pueden dar porque quedan percioso. Sí, la ha hecho un compañero técnico de la casa. Pues le felicito. Y cuando terminemos el asunto va a quedar percioso. O sea, que lo veo muy optimista. No tengo ninguna duda. ¿Cuánto? La pregunta que le he hecho. ¿Cuánto vale un campo de césped artificial para que sea homologado y tenga todo el registro que has dicho? Puede costar desde 150.000 euros hasta 500.000. O sea, que el Córdoba este verano ha invertido bastante en estos terrenos. ¿Entran dentro del presupuesto? ¿Se lo ha quitado de jugadores? ¿O de plantilla? Que no, que no. Que mire usted que hay que incluir no solamente su plantilla. Sí, pero nosotros lo sabemos. Pero hay que dejárselo claro a los aficionados. Pues ustedes lo saben. Díganlo continuamente. Yo no quito nada de nada. Hay un límite salarial. Efectivamente. Y nosotros lo hemos cumplido. ¿Está al límite ahora mismo? Estamos. O sea, que si el Córdoba quisiese hacer más fichajes o tener más fichas de plantilla, tiene que ser la ampliación de capital. ¿Eso se lo plantea? Pero es una barbaridad que dijo un periodista que usted se hace eco. Yo voy a decir una palabrota, pero qué barbaridades son esas. Mire usted, primero ya le dije yo a ese periodista, que no lo ha puesto, que para que hable de datos económicos, que se sienta al lado de un señor que sepa y se lo explique. Porque no tiene ni puyente idea de lo que habla. ¿Y cómo sería? Y yo se lo voy a explicar. ¿Cómo sería? La ampliación de capital solamente el 25% va para ampliación. Para ampliación del límite. Quiere decir que si yo ampliara el capital social en un millón de euros, en un millón de euros... Solo 250.000 serían para ficha. Vamos a dejar de decir tonterías. Vamos a ver. Hasta hace nada estábamos quebrados. Ahora mismo hay que ampliar capital. ¿Por qué? Si las empresas amplían capital cuando tienen problemas económicos. Vamos a ver de economía. Ustedes métanse lo que saben, que es el deporte. Y la economía... Para eso, Rafael, el deporte. No, y la economía déjese ustedes... Si hay periodistas especializados en economía, en económicos, déjese a ellos. Ustedes no pueden entender de todo y decir barbaridades. Yo hablo de deporte. Y soltar, y soltar... El Oviedo ha hecho ampliación de capital. El Oviedo ha hecho... Para destinar también a ampliación de plantilla. El Oviedo, yo no sé si ha hecho ampliación de capital. Eso es lo primero que no sé. Eso no lo sé. Eso yo no lo sé. Eso dicen que dicen que han hecho. Y yo no sé si lo han hecho por ampliar plantilla o por tener liquidez. Que el Córdoba no lo necesita. ¿Cómo vamos a ampliar capital teniendo 9 millones de beneficios? Pero esto, ¿dónde se ha visto? ¿Y es lógico cómo está planteado el fútbol? Pues sí, claro. ¿Es lógico? Sí, lo hemos votado todos. ¿Lo han votado los clubes? Claro, los dueños del negocio. ¿Y un equipo que tiene el presupuesto que tiene el Córdoba y que tenga que destinar menos a plantilla que a otros clubes? ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque así está determinado. Porque así son los ratios. Porque no lo sé. No tengo ni idea. Hablando de la ciudad deportiva, ¿sigue también la demanda con el ayuntamiento por el terreno del canal? ¿Creen también que eso puede fructificar? ¿Fructificar, perdón? Es que nosotros, mire usted, usted lo que no le puede dar el ayuntamiento es una cosa y luego quitársela. Eso no existe un derecho. Pero yo estoy seguro, seguro, seguro y convencido de que llegaremos a un acuerdo también. ¿Y qué acuerdo persigue el Córdoba? No, no. Nosotros nos tenemos que sentar primero, hablar con ellos, ver cómo lo podemos arreglar. Y cuanto que nos llamen, nosotros nos sentaremos. No tenemos ninguna duda. Nosotros, vamos a ver, aquí cuando se habla de los anteriores, es que es el mismo ente. El ayuntamiento te lo da y el ayuntamiento te lo quita. Y eso no existe un derecho. A mí me da lo mismo quién sea el alcalde de qué partido. A mí, eso para mí es transparente. O sea, ¿cree que esos terrenos van a ser del Córdoba? No son del Córdoba. ¿Son del Córdoba actualmente? Hombre, eso ya lo dirá la... Y para quitárnoslos nos tendrán que indemnizar. Que eso está en la ley. Ellos no lo pueden quitar, pero no diciendo, ala, adiós. Eso no existe ni funciona. Mire usted, los compromisos que se adquieren, se adquieren no por las personas, sino por las instituciones o empresas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo he firmado, como me ha ido el día 22, el Córdoba no tiene que cumplirlo. ¿Eso me lo quiere decir usted? No, simplemente era saber cómo está el asunto. Usted quiere saber qué pone la demanda y saber qué está pasando con esos terrenos. Pero esto es muy fácil. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy del Córdoba y todo lo que yo he firmado ya no tiene validez porque me he ido? No. Pues entre lo otro es igual. Todo lo que firma el Ayuntamiento de Córdoba, sea quien sea su alcalde... Se firmó antes. No, no. O antes o después o mediano. Se da igual. Lo firmó el Ayuntamiento y su alcalde en su momento determinado. Y no quiere decir que entre otro alcalde, otra corporación y diga, ala, esto no vale. No, no. Esto no funciona así. Es como si... Porque si esto funciona así, joder, no hubiese pagado los 12 millones de euros que debía el Córdoba. Bueno, pues como lo firmaron otros, pues ¿para qué lo voy a pagar yo? Pues vamos a ver cómo fructifica ese asunto. Nos centramos ahora en el último bloque antes de entrar también en lo plenamente deportivo. Mundo peñístico y de agrupación. ¿Cómo ha sido su vida desde que llegó al club hasta ahora que se marcha? ¿Le ha dado buena nota que no hay ningún problema ni con agrupación ni con peñas? No tengo ningún problema. ¿El Córdoba cree que cuida a sus peñas bien? Yo pregunto. Y yo le contesto. Es que no hay que preguntarlo. De 8.000 a 16.000. Pero esos son abonados y socios. Hablamos... Muchos más peñistas. Y cuando yo llegué, no sé el número de peñistas de Gabriel y ahora hay muchos más. De 8.000 a 16.000. Y eso es un dato objetivo. Y todo lo demás es... Pío, 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 pío. Todo el día pío, 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 pío. Porque como siempre hablan los mismos y siempre dicen los mismos, a mí es que no me preocupa. A mí me preocupara si yo llegué con 8.000 y lo he dejado en 4.000. Yo he llegado con 8.000, de los cuales 1.000 regalaba el anterior propietario a diversos entes. Y ahora me voy con 16.000 pagando toquisquis. ¿Quién es el intermediario entre las peñas y el club? ¿Federación? ¿Por qué en su día hubo un giro con la agrupación y con la federación? Ah, la federación y la agrupación. La federación, ¿verdad? Nosotros tenemos, y la agrupación, tenemos muy buena relación con ambos. Tuvimos mala relación en un momento determinado con una persona que incumplía los estatutos de la agrupación. Porque había que ser socio del Córdoba, vamos, abonado del Córdoba y él no lo era. No lo era y no podía ser presidente de la agrupación. Estaba a 850 kilómetros de Córdoba y no había ido al estadio en su puñetera vida. Y tengo documentación de que él es del Atlético de Madrid. Ese es el que representaba la agrupación. Su hijo socio del Atlético de Madrid, él del Atlético de Madrid, viviendo a 850 kilómetros y incumpliendo los estatutos de la agrupación. Y a ese se le dio en todos los medios el polo porque, como me daba a mí, es lo bonito. Vamos a llevarle para que le pegue al presidente. Claro, le echaron, le echaron de presidente. Oiga, usted, fuera. Cuando se enteraron que incumplía absolutamente lo mínimo. ¿Dónde se ha visto que un club, el presidente de su agrupación de peñas, no sea ni abonado de ese club? Viva a 850 kilómetros. Pero eso se solucionó. Claro, lo solucionaron ellos, ¿cómo tenían que solucionarlo? ¿Le gustaría que se unieran y que las peñas fuesen todas a uno? Yo siempre lo hemos intentado. Y ellos no, parece ser que no, que no hay arreglo. Bueno, pero yo entiendo que lo hará, porque ellos siempre tienen un afán, que es su club y el amor al Córdoba. Entonces, por lo tanto, seguro que en algún momento lo determina. ¿Cómo está la decisión, la del Córdoba? Maravilloso, ya lo viste, maravilloso. Y me ha dicho en el test que le he hecho al inicio del programa que no le dolió que el estadio en el último partido en casa, después de 9 partidos sin ganar y después de caer derrotado, ¿no le dolió que la gente gritase su nombre? ¿Cómo voy a doler si tienen razón? Yo que soy tonto. A mí me duele que me digan una cosa que no tienen razón, pero es que la tienen. Ayer en Reus, en Reus, le cantaron... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Directiva de misión. Ayer se lo contaron al Reus. Recién ascendido y que estaba arriba. Que iba tercero hasta ayer que nosotros le ganamos. Eso pasa siempre. O sea, es que ustedes lo único que quieren darles importancia a cosas que no tienen. Mire usted, cuando el equipo va mal, el año pasado le pitaron a Florentino Pérez. Y le dijeron que se fuese. Pero ustedes como quieren darle importancia a cosas que no tienen, eso es fútbol. No, pero hay que contar lo que pasa. Pero coño, sí. Si tiene importancia. Pero es que tiene importancia que me digan que me vaya, si lo importante es que lo ganamos. Si yo gano todo... Pero también se dice. Hombre, claro. Si yo gano todo, no me van a decir que me quede. Pero tampoco van a decir que me vaya. Vemos los resultados de la clasificación de esta última jornada y vemos numéricamente cómo está el Córdoba y cómo ha evolucionado en este inicio de temporada y cómo lo ha estado viendo el presidente. Mientras vemos los resultados de la clasificación, cómo vivió el partido en Reus. ¿Pudo ver el final del partido? No, me fui cuando lo metieron en el gol. A media. No, en el minuto 80 que nos metieron en el gol, le dije a Bartolomé, nos vamos. Le entró a Livio Ver ese 1-2 al final que le dijeran, hemos ganado. Pero vamos a ver. Si este deporte es donde está hecho para una cosa, que es ganar. Aquí hay una intelequia y una mentira continua que es lo de jugar bien o mal. No, Rafael dice que jugar bien es ganar. Exacto. Y lo otro es jugar bonito o no jugar bonito. Y mire usted, aquí lo que le importa a la afición, lo que le importa a usted, lo que me importa a mí y lo que le importa a todos es ganar. Aunque sea en el último minuto metido con el culo. Y de penarte en juego. No, con el culo. Estamos viendo en pantalla la jornada número 17, los resultados. Vamos a ver cómo está encuadrado el Córdoba después de ganar. Y vemos décimo tercero con 22 puntos. ¿Qué le dice? Que está a dos puntos del sexto, aunque hay que mirar al séptimo, al Lugo, que también tiene 24 puntos. Por eso de que el Sevilla Atlético no puede ascender, había que mirar al séptimo. Pero eso vale el día no sé qué de junio. ¿Usted no mira la clasificación semanalmente? Esto no vale para nada. Se queda mucho. ¿No se fija en los números? ¿En qué números? ¿En estos? En estos, en haber estado, por ejemplo, la temporada pasada, gran parte de la temporada en ascenso directo. ¿Y dónde estamos este año? Este año en segunda división, décimo tercero con 22 puntos. Bueno, usted, aquí lo único que le vale al Córdoba, lo único, y lo digo claramente, es cumplir los objetivos que marca el fútbol español, que es luchar por el ascenso en primera división. Es lo único que le vale. Y se lucha el último día. O sea, no se lucha hoy, ni mañana, ni pasado, ni hoy me voy a poner más nervioso, ni más contento porque estemos en la selección de otros. Ahora bien, si el club vemos que está en una tendencia que no es la correcta, pues tenemos que corregir lo que entendemos que no está bien. Pero que a mí, que hoy estemos en el 13, que es un número que me encanta, porque en España es un número fatídico, pero en Estados Unidos es el número más divertido, y yo como soy muy proamericano, pues me encanta estar en un partido. Entonces, el presidente del Córdoba un lunes se levanta, o por la noche después de un partido, no mira a ver la clasificación, los números, a ver a cuántos puntos estamos de arriba. Yo, por desgracia, para ustedes no veo nada. No, pero por desgracia de ustedes no. Sí, porque a ellos les gustaría, pero es que no leo nada porque no les doy ningún valor. ¿No les da valor, por ejemplo, de no haber encadenado esos nueve partidos consecutivos sin ganar al haber estado con solvencia en el ascenso directo, por ejemplo? Yo digo lo de José Enrique, si mi abuela tuviese ruedas sería un pedazo. Yo no hablo de lo que pudo ser y no ha sido. Ni me lamento absolutamente de nada de lo que no ha ocurrido. Yo no vivo del que pudo ser y no fue. ¿Eso, nueve partidos consecutivos son lo que le ha costado el puesto al entrador? No, le ha costado el puesto al entrador que estuvo el otro día jugando al golf. No, claro. En verdad, en par del campo, lo que hizo fue más tres y nos enfadamos y le dijimos, José Luis, no entrenamos. Lo que le cuesta a todos, cuando no se gana el partido. Rafael, yo le digo con todo el cariño. Ha sido duro. Ha sido duro tomar esa decisión. Somos personas inteligentes y tenemos clarísimo por qué le ha costado el puesto al entrador, ¿no? No se gana, hay que sacarlo. Esos nueve partidos, no, le ha costado el que no hizo el par en el campo el otro día. Ya, pero el año pasado estuvo seis consecutivos en casa. Que no son nueve. Que no son nueve, pero son seis. Pero es que está en nueve. Como local y se confió en él. Pero vamos a ver, es que está ocho. Este, en el noveno, se le ha confiado hasta el noveno. Hasta el noveno. Y en el noveno se tomaron la entrada. ¿Tenía relación con él? Muy buena, ahí tengo. Muy buena, fantástica. ¿Le habrá costado entonces esa decisión? En lo personal, muchísimo. ¿De las que más le ha costado, de los CS que ha tenido en estos cinco años? A mí sola, la que más me ha costado ha sido él y Rafa Verges, sin duda. ¿Quién? ¿Y Rafa Verges, Rafael? Sí. Ellos dos, sin duda. Porque creo que son dos trabajadores buenísimos, que son buena gente, que han estado luchando por... Pero el fútbol no es buena gente. ¿Veía el equipo estancado entonces con él para llegar a tomar esa decisión? No, lo veía estupendo. Por eso lo tomé. No, pero puede ser nueve partidos sin ganar, pero que el presidente le vea algo para seguir confiando en él. Mira usted. Yo he confiado en José Luis y sigo confiando siempre. Lo que pasa es que entendíamos que habría que dar un giro al equipo. Y cuando se dice... Pues claro, esto en el fútbol funciona así. No, en todas las empresas. Las empresas cuando están en crisis, al primero que echan es el director. Es que claro, como nosotros vivimos de fútbol, pero no, no. Las empresas cuando no funcionan y están en crisis se echa el director. Bueno, pues, en este, por desgracia para José Luis y para nosotros, pues hemos tenido que tomar esa decisión. Pero yo tengo una magnífica relación con José Luis, con el cuerpo técnico, no tengo nada. Reporcharle. Rafael. No, joven. Voy a hablar yo ahora de fútbol, que es más o menos de lo que sé. Dice que porque lo han cesado. Pues lo han cesado como cesan a todos los entrenadores cuando no se ganan partidos. Aquí se le ha aguantado más que a otros entrenadores. Yo he visto aquí una temporada con Rafael Gómez, siendo yo empleado del club, siendo de la Secretaría Técnica, cuatro entrenadores en aquella temporada. Cuatro entrenadores. Eso es una auténtica barbaridad. Sí, sí, Rafael, siga. Entonces, el tema es el siguiente. El tema es el siguiente. ¿Qué diferencia hay entre el equipo de Oltra y el de Carrión? Esa es la clave de todo. Ahí es cuando realmente la gente me está consultando y me está diciendo. ¿Y en qué ha cambiado? Perdona, ahora lo voy a decir. Perdóname, ahora lo voy a decir. Si tienen el mismo sistema, el 4-1, 4-1, cuando no es poseedor de balón y el 4-3-3, cuando es poseedor de balón, ¿por qué está funcionando el equipo ahora y con el otro señor no funcionaba? Pues sencillamente porque Carrión es diametralmente distinto a Oltra. Oltra es un señor que concibe un fútbol defensivo a Marrategui porque los sistemas tácticos no son defensivos. Lo que son defensivos son las mentalidades de los entrenadores. Rafael, y veía a Oltra demasiado defensivo. Perdona, se le habían acabado los recursos, no sabía qué hacer, el equipo ya no jugaba nada. Y ahora llega este señor y hace lo siguiente. Y son dos partidos claves, ¿eh? Hace lo siguiente. Presiona en zonas altas el equipo. Con Oltra no había presionado en toda la temporada. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de abortar el furbo combinativo y obligarle a pegar el pelotazo. Eso lo hizo el Dióder Málaga y lo hizo ayer. La primera línea principal de resistencia achica los espacios hacia adelante con el objetivo de anular la línea de pase del equipo contrario, robar rápido y salir a la contra. Eso no lo hacía Oltra porque jugaba con el culo pegado al portero. Tercero, la sorpresa no existía y si en el 4-1-4-1, las dos cuñas ofensivas que juegan a los costados del hombre ancla, llamado ayer Borja y Juli, se presentan por sorpresa. El primero mete el primer gol y el otro se presentó contra el Málaga y pega un chupinazo que fue otro gol. Entonces Rodri no se siente aislado y al no sentirse aislado y sentirse acompañado, ese futbolista rinde muchísimo más. Son los cambios más simples. Luego los vamos a ver, Rafael, cuando veamos el resumen del partido. Sin embargo, con Oltra, esto tampoco ocurre y muchos puntos más que tengo que decir. Y ahora, Carlos, esperemos que tenga continuidad, ¿verdad? El juego y el entrenador. No, no, es que está jugando sensacional. Le he preguntado a Carlos, le he preguntado a Carlos. Es que yo creo que eso ya no, yo ya no tengo esa decisión porque el día 22 me voy. Entonces, por lo tanto, yo, como no se precipite de aquí al 22, creo que estamos a día 5, día 6, no sé qué día estamos. Y le gustó el Córdoba, le gustó en Copa y le ha gustado en este partido en Reus. No sé si mis compañeros salto algo el guión porque el presidente va con prisa y se tiene que marchar hacia Madrid. Vamos a ver ya el resumen del partido y aguantamos con él hasta que él pueda. Y vemos el resumen del partido y lo vamos analizando con él. ¿Hay cambio en estos dos últimos partidos con los que estabas viendo anteriormente? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque Luis, según él comenta, él quiere defender a través del balón. Hay formas de defender y él quiere defender con el balón. Y por lo tanto, pues es un cambio fundamental. Defensivamente, defiende con balón, el otro no. Vamos a ver si podemos ir viendo imágenes del partido. No es mejor uno que otro, es un sistema que otro. No, 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 lo digo por ti, profesor. Distinta arquitectura futbolística. Solamente es bueno el que consigue el objetivo. Y puede ser uno y otro. Pero a mí me encanta lo que está haciendo Carrión. Y así sí vamos a funcionar. Bueno, es que la filosofía del club del B para abajo es esa. Defender a través del balón. Y entonces, por lo tanto, él lo que está aplicando... Otra cosa importante que no lo hacía el otro. ¿Has visto a los dos porteros el día de Razal y este chaval que estuvo magistral? Yo creo que tenemos los dos... Por decir, un símil taurino estuvo cumbre. Yo creo que tenemos los dos mejores porteros de la categoría. Que debe ser malo. ¿Por qué? No, porque dejar a uno... Pues yo creo... No, no, que digo que debe ser malo porque parece ser que el que pare un portero está mal. Está jodido el tema, que el que pare un portero. Nosotros lo tenemos a los porteros del Córdoba. Pero para eso se ficha, para que pare... ¿Ah, sí? No, yo creía que los habíamos fichado para que el... Para el... Para criticarlo. No, para el Césped y tal. Yo digo, coño, lo hemos fichado para el Césped. Hablamos del partido... Un momento, Rafael. Seguimos hablando del partido ante el Reu. Segundo, estamos viendo el 0-2, pase de Javi Galán. Bueno, Rodríguez brutal ahí. Hay un buen desmarque, pero hay que verle el desmarque también. Pero el pase de Galán... No, no, no. Hay que ver la jugada que no la habéis visto. El pase de Galán... Rafael, dice que no has visto la jugada. No, no, se ha visto el final de la jugada. La jugada... Lo sé, lo sé. Empieza y no perdemos. Estamos un minuto y medio tocando y llegamos y no nos la quitan. Desde nuestro portero hasta el gol. Pero esto es lo que yo quería decir. Lo que no se hacía antes. Esto es lo que yo quería decir. No, que son sistemas distintos. ¿Es mejor el sistema de Zidane que el del Cholo? No, para mí... ¿Le sorprende a Carlos González que Carrión haya apostado fuerte por la cantera jugándose como se está jugando ahora mismo el demostrar cómo es como entrenador? Aquí tenemos una cantera brutal. Sí, pero estaba ahí y antes no se sacaba. Pero yo no... Galán estaba ahí la semana pasada. No, pero es que habláis de Galán. Y Moa Traoré, y Esteve, y Javi Galán. Y Borjita que no es cantera pero es muy joven. Hortra ya está pasado. No, hombre, que no digas... Es pasado, entiéndeme, pasado. Es pasado, que es pasado. No, que es pasado, sino que es pasado ya en el club. Es pasado. Entonces, vamos a centrarnos en el chaval este. Este chaval concibe el fútbol muy moderno. Una cosa que le decían los porteros. Con Hortra, el portero pegaba un pelotazo buscando a Rodri que tiene unos 70. Y eso no puede ser. Con este, los dos partidos, bien el Málaga o bien el Reu, siempre ha sacado con la mano. Ya la estamos jugando. Ya la tenemos nosotros. No se ha rifado el balón. No se ha rifado el balón. Yo voy a hacer, hablando de una cosa que no tiene nada que ver con esto, para que veas la mentalidad del Córdoba. ¿Vale? ¿Del Córdoba? Sí, del club. Del club. Bien. El otro día hablando con Carriol, hablando de la Copa, le digo yo, oye, si pasamos, ¿quién quieres? Y dice, yo uno que puedo eliminar. No quiero ni al Madrid, ni al Barça, ni al Atlético. O sea, ¿no vamos a mantener al final la Copa mola? No, porque eso ya es del club lo que somos grandes. O sea, la mentalidad del club es llegar lo más lejos posible en Copa. Que no sé si podremos conseguirlo, porque está más difícil. Pasar ese elemento no es fácil. Pero Carriol dijo, yo quiero el que más posibilidades tengamos de pasar. ¿Y lo comparte el presidente? Plenamente. Esa es la filosofía que se ha cambiado en Córdoba. ¿Pero como Blur no le gustaría hacer cajas a dos equipos grandes? No, ya no estamos en eso. Y para la afición ver a un Madrid o un Barça, no lo hemos visto. Vamos a intentar verlo en semifinales. Entonces, vamos a ver, nosotros, el dinero, gracias a Dios, ya no es una prioridad en el Córdoba. Que eso es muy importante. Y lo que es prioritario es lo deportivo. Cuanto más avancemos en el torneo del CAO, y luego ya nos mediremos con el Barça y tal, pero la mentalidad que hay en el Córdoba hoy es que no queremos a un grande. Queremos un club, un equipo, perdón, en el cual podamos competir de tú a tú. Para poder seguir en el club. Y esa mentalidad que parece una tontería, que te la digan, no que la implantes tú, sino que te la digan, y eso es lo que se está mamando en el club y ya está absorbido por ellos, es tremenda. ¿Cómo es la relación con Carriol? ¿Había entendimiento anteriormente de que llegase a este puesto? Fantástica. O sea, un hombre de club. Un hombre de club, 100%. 100% leal al club, 100% leal al club. Pero de todas maneras te viene a decir una cosa. Ayer estuve cenando con él. Tenemos una relación extraordinaria. Extraordinaria, pero no hoy, ni ayer. Sí, sí, que viene ya de largo. Muchísimo tiempo. ¿Cómo veis? ¿Cómo concibe el fútbol? ¿Y lo ve capacitado para llevar al club a estar entre los mejores, como usted dice, de la categoría del fútbol? No, no, perdón. De la segunda división. No, no, yo no digo. Lo que dice la estadística de los últimos años. Ahí no me tiene que llevar Carriol. No, no, no. Lo que dice la estadística de los últimos años. Carriol no nos tiene que llevar a estar uno de los... Nosotros ya somos uno de los gallitos de segunda división, uno de los clubes importantes. No, no nos tiene que... Carriol nos tiene que dar el salto para ser un club de la zona baja. ¿Le costó poner a Carriol o lo tenía claro? ¿O se tenía claro en el club? Es que yo no lo he puesto a Carriol. Lo digo por lo que ocurrió anteriormente con Berges, por ejemplo, con Pablo Villa, que dieron el salto al primer equipo y cayeron rápido. A mí, el director deportivo me dijo que él creía que el entrenador para el Córdoba era Luis Carriol. Y yo le dije, ¿tú lo crees? Sí. Pues venga, fíjalo. Yo a Carriol... Que ojalá y no ocurra, pero si Carriol no acabase la temporada, ¿el futuro de Emilio por ese comunicado va ligado al de Carriol? Es que yo no lo sé. Porque yo no estaré. Usted quiere que yo le conteste cosas que no están dentro de mi ámbito de decisión. Entonces, por lo tanto, no lo sé. Yo le preguntaré como usted. Yo haré lo mismo que usted. ¿Vais a echar a tal? Pues lo mismo que usted. Pero será el dueño. Y le tocará también directamente. Vamos a ver. ¿Qué le voy a decir yo a usted una cosa? O sea, ¿el dueño de esta cadena le dice a la directora lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer? ¿O le pide resultados? Le pide resultados. Pues lo mismo yo. Si es que todo el proceso es lo mismo. Yo no voy a decir lo que tiene que hacer. Yo de todas maneras confío. Carriol lo conozco yo desde que estaba jugando aquí. Precisamente tengo una camiseta de ángel número 2 firmada. Que la he visto. Estaba ahí. Y mira, ahora está de actualidad. Yo he visto a Carriol... Sí, sí, media. Yo he visto a Carriol, perdona, he visto a Carriol en una línea muy buena. Con una filosofía de juego moderna. Un chaval que entiende que hay que defender con valor. Un chaval que entiende que el fútbol combinativo es su primera línea principal de resistencia. Un chaval que entiende que el portero la tiene que sacar la mano para tenerla ya jugando. Un chaval que entiende que la presión hay que hacerla en zona alta para aportar el fútbol combinativo. Un chaval que entiende, o un entrenador que entiende que hay que achicar los espacios. Un entrenador que entiende que el sistema de juego de un equipo de fútbol lo componemos todos. No los cuatro de atrás, pero no se hacía. Y por eso los equipos se hacían tan largos. Y hay que hacer los equipos juntitos, cortitos. ¿Por qué? Porque el sistema de juego de un equipo de fútbol lo componemos todos. No, porque siempre le echamos la culpa a los cuatro de atrás. Y no es eso. Cuando los cuatro de atrás fallan, muchas veces es porque el punta no se ha replegado con orden. No ha presionado la banda, las bandas de él, porque funcionó. Porque sacó un futbolista del B, que al mejor lateral junto con Antoñito de la categoría, resulta que es un cañón, que es Benito, Alberto Benito, que tiene una vocación ofensiva terrible y amplía las rodillas, amplía el campo por la orilla enorme. Y está haciendo estragos en Zaragoza y formó un taco y le dijo a Ford, toma, métela, que a mí me da la risa. Lo cogió el chaval del B y acabó con él. ¿Por qué? Porque fue disciplinado. Porque el equipo fue un equipo concentrado, equilibrado, ordenado y competitivo. ¿Qué informes tiene Carlos de Carrión como trabajador de vestuario también? Porque Ultra lo que sí trabajaba muy bien era que tenía toda la plantilla unida en el vestuario. Yo no tengo ni un informe. Si Carrión lleva otros tres años y pico, si no lo sé yo cómo es Carrión. ¿Cómo es? ¿Cómo maneja los vestuarios? Porque muchas veces un vestuario puede estropear... Carrión es un entrenador que con el Córdoba cumplirá los máximos objetivos. Pero no solamente en segunda, sino cuando se hacienda en primera. Ya lo van a ver ustedes. Y cuando deje el Córdoba, porque al final lo dejará, le verá usted entrenando en un equipo grande, sin duda. Yo me quedo con eso. No ascenderá en primera visión. Rafael, vamos a despedir ya a Carlos. Voy a decir una cosa nada más. Hay un futbolista ahí, aparte de Galán, que ve el fútbol facilísimo. ¿Y se llama? No la ha tenido jugada, no la ha llegado al balón y ya la tiene jugada. ¿Quién? Que se llama Estéle. Magnífico. ¿Y Edu? Magnífico. ¿Y Borja? Magnífico. Bueno, iremos viendo los pocos. ¿Y Ortega? Cuidado. Que lo veremos. ¿Se consideran fichajes de invierno? No. Porque son ya de la plantilla. No, no, no. Yo dije este verano que nosotros no somos 20, somos 40. Nosotros tenemos un equipo, el tercero más joven del fútbol profesional español. Tercero, ¿eh? Se dice prontito. Todos sus 23 para que puedan jugar con el primer equipo. Porque si no, sufriríamos menos en segunda B. Pero este club ha decidido que en segunda B, en el filial, solamente puede haber sus 23. Y le puedo decir equipos de campanillas que tiene jugadores de 27, 28, 26 años. Y se le criticó también en la planificación que fuese una plantilla corta. Que no es corta, que tengo 40. Corta de la primera plantilla. No, no, si es que la primera plantilla son 40. Está demostrando, Carrión, que los dos que salieron ayer, uno de ellos fue el mejor. Te damos las gracias por haber venido. Sabemos que te tienes que marchar. Y que vengas, como has dicho, que vengas, cuando dejes la presidencia, que vengas, como has dicho anteriormente. Como dueño y aficionado y que podrás estallarte más, seguramente. Que te esperamos otro día por aquí. Estás invitado. Yo voy a venir todos los partidos, porque yo tengo mi palco. Está hecho un palco, me han dicho. Sí, para la propiedad, no para el presidente. No, para la propiedad. Porque como ya nos teníamos que ir, yo sabía que me iba, pues me hice el palco. Y una última pregunta. Y voy a seguir viniendo todos los partidos. Pues ya esperemos. Yo me quedo con que veremos a Carrión ascendiendo a la primera división. Que eso será bueno para la ciudad, para el córner, para todos los otros. El que llegue, porque de aquí a junio, con estos infartos que tal, porque cuando gana el equipo, es que las urgencias están llenas. Cuando pierde, la gente va animándose. Si eso pasa. Bueno, no la gente, perdón. Yo creo que no. No la gente. Yo creo que la gente quiere siempre que gane el córner. No, no, perdón. Siempre quiere que gane el córner. Que me he equivocado, no la gente. Algunos amiguetes, colegas tuyos y tal. No, pero... Es que ayer colapsaron urgencias. Pero Twitter no son los... Twitter no son los 16.000 abonados del Córdoba, los 16.000. No, no. ¿Cómo los 16.000? Yo dije los 150 y es que es mentira, porque no son ni 25. Pero que además están en los medios de comunicación. ¿Lo sigue usted, Twitter? No, no, yo no, pero... Ah, se lo cuenta. Perdón. Este incluso la cosa sería. Carlos, antes... Y le voy a decir una cosa. Y muchos de esos que escriben en Twitter, luego están en los medios de comunicación dando su opinión. Y están en las radios y dando su opinión. Y así, así, así. Yo no lo sé. Eso dicen ellos. O sea, cordobesistas dicen ellos. Si se alegran de que gane el Córdoba, cordobesistas. Ah, que se alegran. De tomar los medios de comunicación. Que se alegran. Vamos a oír los... Hoy, yo no he oído las... Yo creía que era esta mañana. Habría que oírlos en la tertulia hoy. Pero vamos a ver. Que hay cierta gente... Mire usted. Aquí hubo gente, mucha gente... No mucha gente, muchos de esos, que cuando ascendimos la primera no se alegraron. Yo no me lo creo, Carlos. No me creo que nadie, un cordobesista no se alegre de subir a primera división. Que usted los tilda de cordobesistas. Que usted los tilda de cordobesistas. Usted. 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 Para usted serán cordobesistas. Pero lo que se crea usted o no, se lo voy a decir con todo el cariño en el mundo. Pero, Carlos, no es relevante. Muchísimas gracias por haber venido a haber llamado, venido a la llamada de Onda Mezquita. Y, por último... Yo cuando me llame el profesor siempre estará. El fútbol sala le gusta. Repite esto, repite esto que no se ha oído. Repite esto. Que va a venir, que va a venir... No, no, repite eso. A mí cuando me llame el señor Sedano, el profesor Sedano, yo vendré siempre. Muchas gracias. Ha hecho de productor. Un gran ganado. Carlos, ¿le gusta el fútbol sala? Me apasiona. ¿Y el Córdoba puede tener algún día un equipo de fútbol sala? Una sesión. Nos metemos de lleno también en el partido entre el Reu y el Córdoba, que le vamos a hacer la radiografía. Y el B. Y el Córdoba también lo tenemos previsto y la presentación de Carlos Lozada en su debut al frente del Córdoba. Y los dos juveniles, que también cambiamos el cuerpo técnico. Cuidado con un futbolista que lo vi en la pretemporada. Para eso está también CCFTV, para dar también hasta las categorías inferiores. No, no, nosotros lo damos. Nosotros damos todas las categorías inferiores, todas. Cuidado con un futbolista que lo vi en Jaén en la pretemporada, que se llama Vera. Cuidado con S. Verita. S. S. S y algunos más. Muchas gracias, Carlos, por haber venido. Estamos con la publicidad y enseguida estamos con ustedes.